Gran corrida de la Huamantlada, este sábado 19 de agosto a las 5 de la tarde en la Plaza de Toros La Taurina de Huamantla, el rejoneador Luis Pimentel y a pie Fermín Rivera, Angelino de Arriaga y Gerardo Rivera con toros de Dearo. Venta de boletos Hotel La Posada de Apisaco, Hotel Posada San Francisco de Tlaxcala y Museo Taurino de Huamantla.